Así es la vida aquí en Nueva York Si no trabajas, ¿qué es lo que espera? Se acaban los platos en esta mesa Juega la jugada Así que mi pana, le agradezco a Dios Por todo lo que nos regalan Nos dan la mano, algunos nos caemos Pero nos levantamos ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Pues en esta ocasión vamos a A cocinar algo para Salir a las calles, ojalá nos quieran dar una entrevista Pero no vamos con las manos vacías Vamos a preparar un seco de pollo Aquí tenemos el arroz Señores, mi amigo El man es chef, también tenemos otro chef Detrás de cámaras, hacer un seco de gallina Aquí tenemos ya los pimientos Aquí tenemos Algo de lechuga Cositas para hacer Y tenemos carne también O sea el plan es Más o menos para 30 personas Exacto, familia Muy buenas tardes, buenos días Donde quiera que se encuentren Como estaba comentando Vlad y Daki Vamos a hacer hoy día Lo que es un arrocito Un seco de pollo Estilo Ecuador Todo lo que Cómo se va a preparar Cómo se va a hacer un seco de pollo Estilo aquí mi amigo Don Face Lover Lo van a ver en el canal de él Lo mío más o menos Va a ser más de las entrevistas Y todos ustedes van a ver Pero en el canal de él Van a ver cómo es la preparación Y todo eso Eso es todo mi gente Entonces sigan viendo Y acompáñennos A esta nueva aventura Y bueno mi gente Ya tenemos todo en el carrito Y pues vamos Vamos a ir en busca De la gente Que se quiera servir Un poquito de arroz con pollo Entonces vámonos señores Acompáñenme a esta nueva aventura Let's go Estamos ya aquí En la primera entrega Este De algo para nuestros compatriotas Nuestros latinos señores Buen provecho señor Muchas gracias muchachos Muchas gracias Bendiciones También aquí estamos ¿De dónde es mi estimada? De Perú Perú ¿Está vendiendo aquí algo? Sí yo vende herramientas ¿Cómo vende herramientas? Para ganarme la vida Día a día Honradamente ¿Cuánto tiempo por aquí? Vamos a supuestito ¿Un año? Sí un año tengo ¿Y cómo le está yendo? No Ya me voy también ya Porque hay mucho trabajo Acá en Estados Unidos ¿O ya se va? Sí así es ¿Cuándo? Ya el 2 de febrero ¿La situación está complicada aquí? La situación es complicada acá Porque no somos inmigrantes Y no tenemos papeles Y lamentablemente Ahorita lo único que se tiene que hacer Es trabajar así En la calle Porque no hay mucho trabajo Ejemplo Nuestro país Cuando están en la calle Pues creo que los Metropolitano O los policías Lo retiran ¿Y aquí es así? ¿Cómo es la situación aquí? Sí Acá viene la policía Y se lleva todas las cosas Claro que no está Está prohibido trabajar En la vía pública ¿Verdad? Pero Se lo llevan nuestras cosas Y nosotros tenemos que pagar ¿No? Pero Tenemos que trabajar Tenemos que comer Y uno salió De nuestro país Para triunfar Pero lamentablemente No hay mucho trabajo aquí Así es ¿Cómo se llama? Mi nombre es Carla Muchas gracias Carla Disfruta ahí Un ceguito de pollo Que nosotros hemos cocinado Con mucho cariño Para nuestra gente latina Que están acá Igual estamos de pasada Por aquí Ayudando como viven La gente latina por aquí Así es Muchas gracias Muchas gracias Estoy muy agradecida Con ustedes Por brindarme un plato de comida Muchas gracias Dios los bendiga Igualmente que Dios los bendiga Y si se va a Perú Ojalá algún día Vayamos para allá A comer un cuy por ahí Un cuy peruano Un ceviche peruano Un ceviche Así es En Perú ¿En qué parte Son los buenos cuyes Y los buenos ceviches? ¿Qué parte de Perú? Ah En Arequipa En Arequipa Son los buenos cuyes Y en Lima Son los buenos ceviches Ok En Arequipa Arequipa Buenos cuyes Para que conozcan el Cusco La maravilla del mundo ¿El Cusco? No el Cusco Así es El Cusco Así es Muchas gracias No gracias a ustedes From Perú Y próximamente Ella va de regreso Para allá también Y bueno Le dejo Porque ahí tiene unos clientes Ahí Vámonos ¿Está frío? Sí Gracias ¿De dónde es hermano? De Ecuador Oh Zapatos nuevos ¿O sí? Gracias a Dios Qué bueno Qué bueno ¿Están buscando trabajo o qué? Sí ¿Y cómo está la situación? Una dura la situación ¿No hay o qué? No hay ¿No hay? Es que pide más ¿Qué es lo que pide? Socios compes Oh Socios chingados Van a ganar un cubo Oh Buena ¿Y usted hermano? ¿De dónde es? No, pero la verdad Yo soy de Guatemala Oh, Guatemala Ecuador 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 Que siga yo Multiplicando Bendiciéndolos a ustedes Ecuador también Ecuador sí ¿En qué parte? Cuentos tiempos llevan por acá Aquí ya llevo dos meses Chingados Mucho tiempo Mucho tiempo La verdad Pero bueno No va a pena Pero bueno ¿Y cómo así están trabajando o qué? No, nada Aquí buscándola también Regalamos un cubito Por favor Un traje Un traje Por favor Gracias mi hermano Bendiciones Seguramente ¿Cómo vamos? Y entonces señor ¿Dónde es usted? De Ecuador Ecuador ¿Bastante ecuatoriano? ¿Quién indé? ¿Quién indé? Ajá ¿Y usted de dónde? ¿De Ecuador también? De acá hay lujo Pero ¿Quién sabe? Está en la cabeza correctamente Oh my god ¿No son las cosas como pintan en las redes sociales? No, no, no Diferente hermano Mucho algo Claro Es bueno Todo es bendicioso Gracias Sí, sí Es un patantino Buenas tardes ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿De qué parte? ¿De qué parte? Gracias, gracias ¿De qué parte? Cuenca Cuenca, cuenca 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 presente señores Cuenca presente aquí ¿Ya? ¿Ya desayunaron o nada? No, nada ¿Seguro? Nada Ya, nada Aquí solo frío, nada más ¿No ha salido del trabajo o qué? Nada, no ha salido nada Ecuador dice que están viniendo todos pensando que aquí está el billete Nada, que hay que sufrir Aquí hay que estar Al ratito nos regalan una entrevista ahí con la grita Gracias, gracias ¿De dónde usted? Yo, colombiano ¿Colombiano? Sí Vamos ahí, Colombia Luchando, ¿no? Luchando acá Sí ¿Cuánto tiempo por acá? Eh, ya fui para dos meses ¿Y si ha trabajado? No, nada Nada, nada Hola, ¿y cómo se está alineando? No, ahí es suciente, pero esa comida es irregulada Claro Yo lo bendiga y Dios le ha de pegar Está bien, está bien Luchimosamente, tengo dos Tengo dos, nada más Pero seis jugos para los demás Luchimosamente, hermanos, fue el final Ya Lo que pasa es que ya venimos entregando por otras partes Entonces, ya esto era un poquito que nos quedaba Y pasamos por aquí Cuenca Ah, de Cuenca Al ratito nos regalan ¿De qué parte usted? Al auxilio de Ecuador Al auxilio de Ecuador Al auxilio de Ecuador ¿Sí? Yo tengo un mil y medio aquí Ok ¿Tengo un poquito más? 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 Sí, sí, sí Al ratito nos regalan unas palabras ¿Cuánto se quita o está aquí? Ya se acabaron, hermano Ya venimos de pasadita nomás ¿Qué tal? ¿Cómo le peguen? ¿Túro? 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 Habla, habla y explíquenle No, ya vengo un ratito No, hazlo de grabar ¿Tú de un juego? Oye, un juego ya No, tranquilo Ya ¿Ya se acabó? Sí, ya se acabó, hermano Ya se acabó La última Bueno, Gatorade sí hay Altimosamente la comida En una próxima oportunidad Me doy otra vuelta Una, dos ¿Para usted mismo o para él? No, para otro Otro ya, ya No suena nada avanzar Bueno, ya Ya, ya no creo que va a avanzar La chingada Gracias Gracias Por lo menos Acanzamos a hidratarnos Sí, sí, sí Ya estaba con asustos De que no va a avanzar Para usted Gracias Pero yo creo que Dios Para todos Justo, creo Ojalá Dios quede Que todos queden con algo Gracias Para que se acabe Gracias Sí, sí, sí Ya A ver Que yo Perdón No, no Estamos nosotros A los restaurantes Para pedir ayuda Porque ellos necesitan Saber Que yo esté entregando Esto El asunto es esto Yo pido colaboración A los restaurantes O sea Ellos no me han colaborado Todavía Pero ellos quieren saber Que yo sí esté entregando De verdad Por eso Esto es una prueba Para mostrar a ellos Miren Eso es lo que yo quiero hacer Este es el proyecto Para que ellos donen Donen Y puedan Y nosotros podamos Venir para acá Ok, hermano Bueno, hermano Entonces Aquí buscando trabajo Usted Sí, claro Para mí, hermano Y la volqueta Sí, para el sobrino ¿Lo compró? No, me lo regalaron Oh, qué bueno Hay mucha gente Que viene a dejar comida Por aquí No, pues yo soy nuevo Aquí No sé cómo es Oh, ¿de qué parte? ¿De qué parte? En Randall No, no De Colombia Oh, Colombia Colombia ¿Cuánto llevo por aquí? Eh, un mes Ok Muy duro Mucho frío No hay empleo Eh, hay muchos profesionales No tienen empleo Entonces Apoyemos a la gente ¿Cuál era la producción De usted en Colombia? Eh, cocinero Cocinero, chef Sí Aquí tenemos un chef, señores Aquí en la parada Buscando trabajo ¿Qué tipo de comida? Cocinero, construcción De todo un poco Construcción Claro, hay que hacerle todo Y señoras Aquí hay otro Otro latino Colombiano En busca de un sueño ¿Cuál es la idea? ¿Cuántos años por acá Y se regresa? ¿Cómo es la situación? ¿Cuál es su pensamiento? Eh, la idea es progresar La idea es progresar Eh, mi motivo de venir acá Es ayudar a mi familia A crecer Tengo hijos Entonces, pues uno busca El propósito de verlos crecer En un ambiente sano Claro, claro ¿Ya me entiendes? Eh, y nada Progreso Pa'lante Bueno, un saludo A su familia A sus familiares En Colombia A la gente colombiana Un saludo ahí ¿Cómo estuvo la comidita? ¿Cómo estuvo? Bien rico Gracias por Por el Por esos muchachos Por la comida Y bendiciones Que sigan bendiciendo A nosotros Que estamos aquí Buscando trabajo Esa es la idea de nosotros De traerles un poquito De comida Tal vez ustedes No almorzaron ¿De qué parte, hermano? Yo soy de Guatemala Y no niego mi país No, pues nada Nada, niega su país Si quisiera ¿Y cuál es el plan? ¿Cuándo piensa regresar Para allá? ¿O cómo es la situación? ¿Cuál es el pensamiento? Todavía no pienso regresar Todavía estoy echando La lucha Para buscar un trabajo Para ir bien Porque eso es lo que pensé Antes de venir para acá ¿Estás solo aquí O tienes familia? Estoy solo No tengo familia Caray, ¿siempre ha vivido Aquí en Queens O vino de otro estado? Yo soy de Queens Yo soy de New York Ok, hermano Muchas gracias Entonces le dejo Que disfrute Y que yo lo bendiga Igualmente, gracias Listo, hermano Listo Aquí tenemos otros Latinos también ¿De dónde es mi estimado? ¿Cómo está? ¿Cómo está? De México ¿De México? ¿No trabajo O está aquí acompañando A la gente? Buscando trabajo Y dando cátedra Ok Qué bueno Qué bueno Con ese ánimo ¿No es cierto? Con ese ánimo Se levanta en búsqueda Dios sabe a veces Hay momentos buenos Hay momentos malos Pero hay que seguirlo ¿No es cierto? Está un poquito frío También Y no venimos preparados Para esto ¿A qué hora llego En búsqueda de trabajo? Desde las 5 de la mañana Ando aquí a veces Y a veces llego a las 10 Porque tengo diferentes Asuntos que atender ¿Hoy a qué hora llego? ¿Hoy a qué hora llego? Hoy llegué a las 10 10 de la mañana 10 de la mañana Son exactamente La 1 de la tarde Y no ha salido nada Nada de trabajo Y hay mucha gente También por aquí Demasiada Y aparte de eso Pues ahorita no hay economía Los patrones No quieren gastar nada ¿Debido a qué Cree que esté pasando esto? Lamentablemente Este país está entrando En una etapa De reubicación En todos los asuntos Y en todos los aspectos Entonces Como ahorita No hay dinero disponible Nadie quiere gastar Los patrones tienen miedo De que si gastan Su dinero Para sus construcciones Al rato se quedan sin comer Entonces Este país Lo que necesita Es un reajuste ¿Para qué? Para que haya una nueva reforma Incluso Se analicen Y se cambien Algunas Respuestas Que nunca se han llevado a cabo Por ejemplo ¿Cómo administrar la economía? A medida que hay mucha gente Estamos llegando La mano de obra Se está escaseando Sí, sí, sí Eso tiene Tiene toda la razón ¿Cuál es su especialidad Aquí En Nueva York? La construcción Yo pego ladrillos Piedra Pabersol Concreto Tile Todo eso Usted está preparado Y aparte En mis ratos libres Estudio historia Soy historiador ancestral Sí, se nota Se nota Porque tiene buena comunicación Bien fluida Fluidez al diálogo Sí Entonces cuando no trabajo Estoy aquí para orientar A la gente que tenga necesidad Claro Qué bueno Qué bueno hermano Y muchas gracias Qué mejor hacer aquí Para este canal Aprovechando todo el tiempo Que esté uno disponible Y dijera uno de mis maestros Hay más felicidad en dar Que en recibir Claro Claro Eso sí es verdad ¿Y cuánto tiempo está por acá? Ya llevo 20 años 20 años aquí en Nueva York Ok Ok Listo hermano Ya pronto Muchas gracias mi estimado Ok Y vamos a seguir Amigo Amigo Eso tratamos de hacer Espero que los restaurantes Y la gente que quiera apoyar Pues se contacten Ahí está Aquí les dejo el canal Para poder comunicar Y poder llevar un granito de arena A la gente Porque en verdad Está lluvioso Está frío Ellos están buscando aquí A ver si les sale un trabajo Si es la vida señor No pensábamos que esto estaba duro Pero esta es la realidad Entonces vamos a conversar Una última entrevista aquí Con un señor ¿De dónde es mi hermano? Soy de Ecuador Ahí nada más con un ecuatoriano Ecuatoriano señores 100% ecuatoriano ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo hermano? Llevo ya un año y medio Un año y medio ¿Y cómo está la situación? ¿Qué opinas? Cuéntanos Cuéntanos a la gente La verdad No sé queja Pero hay tiempos Como es el invierno Que sí Está un poco bajo Baja el trabajo Y más que todo Nosotros como no tenemos Permiso de trabajo No tenemos Eso Se nos complica un poco más Y nos toca salir a buscarnos Pero ¿En qué estás trabajando En el verano? Demolición Y rojo Ajá Entonces estás en esa área En esa área Claro Pero ahí pinto Hago framing También También No, no Está bien Somos latinos buscándonos La vida en todo ¿Dónde ser? Todo Claro ¿Y desde qué hora estás aquí Buscando un trabajo? Desde las seis y media De la mañana Y como ves Ya son diez mediodía Y nada más ¿Y ya comieron? Sí Gracias a Dios Igual No, no Antes que nosotros lleguemos No, sí Igual Gracias a Dios Hay gente que llega Gente que nos ayuda Nos echa la mano Y en el caso Estos zapatos Nos regalaron ¿Serio? ¿Te regalaron? No Mira, mira Camarón Hay gente buena Que viene y regala Y justo a tu size Me imagino Claro ¿Solo a ti o a Estábamos en la madrugada Y nos echaron la mano Gracias a Dios Hay gente que sí Tiene buen corazón Claro Algo que quieras decir A la gente A tus papás A tus hermanos A tus hijos Allá en Ecuador ¿Cómo estás aquí? Sudando No, no, no Con frío Sudando de frío Sí Está bien Que así es la vida Y hay que darle Echarle ganas Nomás Claro Y la situación está grave Hoy en Ecuador En Ecuador Sí La violencia Ojalá ¿De qué parte eran? Yo soy de Quito ¿De Quito estaba tranquilo? No, sí Siempre he estado así Igual en violencia Pero Así está Lo que he escuchado Bueno hermano Muchas gracias Y bueno mi gente Yo aquí me despido Nos vemos en una próxima oportunidad Compartan el video En Facebook TikTok Instagram Entonces Ahí está Ahí está donde Lo puedes encontrar Listo hermano Muchas gracias En YouTube ¿Tú también tienes? No Como Henry De ese Q Hago música Me gusta la música Igual estoy buscando así En plataformas De eso Yo hago rap ¿Hace rap? Ja A ver Échale un poquito De rap Gracias ¿Puedes improvisar? Claro Ok Improvisa algo de aquí De lo que estamos acá Y todo eso El canal se llama Vladidak Improvisa algo ahí A ver si lo metemos A TikTok O a Facebook Entre mentes confusas Ideas que se esfuman Se pierden en la bruma Se quedó por la malicia Un chorro de vareta Guitas Adictos A la perica Sustancia química Prohibida Adictiva La cabra por melodía Sinfonía No me oculto Lago en la luz del día No es como esta relación Es prohibida Día escondida Solo respira Ea Así es la vida Aquí en Nueva York Si no trabajas ¿Qué es lo que espera? Se acaban los platos En esta mesa Juega la jugada Así que mi pana Le agradezco a Dios Por todo lo que nos regalan Nos dan la mano Algunos nos caemos Pero nos levantamos Luchamos como latinos Y nos damos un abrazo Como hermanos Esto es Somos de Ecuador Se representa la bandera Del 593 Muchas gracias hermano Miren Este talento aquí señores Talento aquí Lastimosamente así se empieza Muchas gracias hermano Muchas gracias Bendiciones man Que estés bien Siguen el canal Ojalá Ojalá nos volvamos a ver En unos dos años Cuando ya tengas un buen trabajo O estés harta Si no no en serio En serio Yo por aquí voy a estar Simón Ya listo Bueno mi gente Ya estuvo Esto ha sido todo por hoy Y nos vemos en una próxima oportunidad Bye